Bienvenidos a Universita TV, un programa de opinión y debate donde expertos de diversas áreas del conocimiento aportarán su punto de vista crítico y académico de los temas que en la actualidad son de suma importancia para el desarrollo de este mundo globalizado. Universita TV es una producción de la Universidad de Jalapa. CERUX es innovar, innovación es Universidad de Jalapa. ¡Comenzamos! Universidad de Jalapa Hoy nos hicimos esta pregunta, ¿qué debo tomar en cuenta para elegir una buena universidad? Y es que a la hora de elegir universidad, los estudiantes de bachillerato no saben muy bien qué hacer ni qué buscar. La falta de orientación vocacional coloca a los jóvenes frente a un serio problema, al momento de tomar una decisión académica delicada. ¿Cuál es la universidad que puede formarlos mejor en la licenciatura que les interesa? Para ingeniería civil, yo presenté para pedagogía, para administración, contaduría, idiomas, este presentaré en derecho, antropología histórica, estoy para artes visuales, administración turística para Veracruz, presenté para contabilidad, presenté para el área de sociología, para derecho, presenté para la carrera de médico cirujano, para la carrera de derecho. En el año 2009, un estudio de la Comunidad Económica Europea sobre parámetros académicos de educación superior, arrojó que las mejores universidades son aquellas que cumplen los siguientes requisitos. Cumplimiento puntual de metas y objetivos. Si vendemos ideas que no son las correctas, entonces también vendemos falsas expectativas y por lo tanto la gente solamente va a estar frustrada. Entonces, si nosotros realmente somos honestos y decimos cuáles son nuestros cimientos y cuáles son los objetivos que perseguimos y cómo queremos hacer sinergia con la gente para lograrlos, porque pues es parte y parte, no puedes esperar que la universidad te resuelva y te dé la formación, tú tienes que formarte a ti mismo, pero si te van a dar las herramientas correctas y tú tienes la actitud correcta, entonces los objetivos se alcanzan. Modelo educativo propio. Es importante que desde la formación inicial los estudiantes vayan vinculando la teoría con la práctica. Esa es una propuesta, un planteamiento de la educación basada en competencias. Es de vital importancia enfrentar a los estudiantes con todas estas problemáticas que existen en los trabajos, en la vida real, y pues esto solamente se va a lograr capacitándolos y dándoles estas habilidades o estas destrezas que se necesitan para que ellos puedan resolver problemáticas en tiempo real y a costos bajos. Instalaciones, campus, talleres y prácticas profesionales. La importancia de que una institución educativa cuente con talleres es porque esto le va a permitir a los estudiantes aplicar en la cotidianeidad de sus clases todo lo que está revisando en las aulas a nivel teórico. Entonces un taller debe de tener características muy similares, lo más parecido posible a lo que él se va a encontrar una vez que egrese de la universidad. Y por ejemplo en el área de mecatrónica ellos empiezan a tomar clases, por ejemplo desde los principios básicos de robótica, empiezan a llevar talleres donde se les enseña a través de robots legos el funcionamiento de sensores y actuadores. Bueno, en la carrera de psicología específicamente de la Universidad de Jalapa contamos con una instalación muy importante en la formación de los futuros psicólogos, de los futuros terapeutas y es la Cámara de GESEL. La Cámara de GESEL es un espacio que fue diseñado precisamente para supervisar, asesorar y guiar la formación de psicólogos. Plantilla académica de calidad y en capacitación continua. Consideramos que la plantilla docente juega un papel muy importante y trascendental en la formación de los alumnos. No es fácil conseguir una plantilla docente que tenga el sello que quiere cada institución. Ahora, si cada institución de educación superior quisiera darle un sello especial, se tiene que trabajar mucho con ellos. La actualización, la capacitación y la propia formación es un papel que las instituciones pueden desempeñar. La otra es utilizar ahora esos recursos de la tecnología, pero en una forma medida, porque esos recursos solamente son un medio, es una herramienta, no es el fin tal. Por eso los recursos tecnológicos hay que saberlos aplicar en buena medida, planeados también, que es lo más importante, e irlos dosificando. El uso de una cámara, del radio, de un monitor, de la computadora, de software, nos sirve mucho, pero hay que planearlo y saberlo utilizar. Por eso la capacitación se hace constante, se hace permanente y sí, hay que invertirle. Son recursos importantes. La selección que nosotros hacemos en la universidad puede ser que hagamos una convocatoria abierta donde muy específicamente pidamos cierto tipo de perfiles. Una vez que tenemos los currículos, son revisados, llega con nosotros, todos tienen un proceso de examen de oposición, donde con algunos alumnos, maestros, da una clase magistral para ver cómo es su proceso. Esto realmente es un paso nada más, porque después seguimos platicando con él, seguimos involucrándolo en un proceso para que se dé cuenta qué es lo que busca la universidad. Vinculación con empresas e instituciones educativas. Contamos con una preocupación de las autoridades universitarias que fue muy importante, al final de cuentas, para nosotros como primera generación, todo mundo, cualquier primera generación en cualquier universidad dice, es el conejillo de Indias y es la generación que tendrá mayores carencias. Pero aquí la sensibilidad de las autoridades universitarias llevó a vincularnos muy tempranamente con el campo de trabajo, con las empresas y también hacer las prácticas profesionales en las empresas. Entonces esto fue para nosotros algo muy importante, porque al final de cuentas, ya desde el segundo, tercer semestre, comenzó la universidad a vincularnos con los diferentes medios de comunicación, los periódicos, posteriormente la propia televisora, allá en la recta final de la carrera. Y eso fue fundamental para nosotros, porque pudimos alternar lo que se vive en la práctica realmente y lo que se vive en el aula. La universidad, porque sabe que está enviando o capacitando la propia mano de obra, no solamente en la academia o en la teoría, sino en la práctica, buscándole los espacios adecuados con las empresas. Para las empresas también, de tener mano de obra que pueda ayudarle a sacar las tareas encomendadas. Y finalmente, el principal de los ganadores es el estudiante, ¿no? Que tiene el acceso al campo de trabajo en forma de práctica o posteriormente servicio social y que de esta manera también se va nutriendo de la experiencia que la universidad no se termina de tener. Me parece que sale mucho más enriquecido el estudiante que puede tener esta práctica que aquel que solamente se dedica únicamente a estar en el aula, sacar todos los 10 del mundo y a final de cuentas que sale de la carrera y ahora por dónde comienzo, ahora por dónde voy. Entonces, esta parte de que la universidad se preocupe por vincular con las empresas y los jóvenes que están ahí capitalicen de la mejor manera posible sus energías y la posibilidad que les da la universidad y la empresa, me parece que es de mucha mayor importancia para ellos.